Señores, hoy vamos a leccionar un video de una serie de 31 minutos. Así que, vamos a ver. Esta serie ya la conozco, sin embargo hay capítulos muy XD. Es una serie chilena que hoy en día tiene 62 capítulos. Y muchos piden la cual, la quinta temporada. Hasta nuestros días. Pero bueno. A ver. O si este. Mejor vamos a la entrevista. Hoy tenemos invitado a... Ay, no puede ser. Nuestro asesor de imagen. O si este es buen. Último Yanni. Claro, échale odio, échale odio. Bu, 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 bu. Gracias, gracias. ¿Cómo que gracias, ni? ¿Cómo que gracias? Ellos ni te están aplaudiendo. Gracias. ¿Cómo estás, Tulio? No tan... Muy mal. No me importa. Bien como usted. Bueno, comienza con las preguntas. Ahora comienza con las preguntas. Que si no te voy a correr del canal porque soy tu asesor de imagen. Así que mejor hazme las entrevistas ya mismo. Bien. ¿Por qué odia tanto este programa? Porque es una rematada porquería. Ay, pero está ofendiendo el trabajo de muchas personas decentes. No importa. ¿Cómo que no importa? Lo hago. Yo voy a llamar al señor Manguer y nos vamos a correr todos. Léjales de granada. Tengo planeado despedirlos a todos. ¿Cuál será el próximo despido? Lamento decirte que eres tú, Tulio. Ándate. Adiós, demente. Ah, no puede ser. Ustedes atrás están despedidos. Y ustedes los de las luces están despedidos. Todos despedidos. Ay, no puede ser. Bueno. A ver, vamos a ver las listas de reproducción a ver qué. Oh, el episodio en el portugués seguro tiene una escena seguida. Un pobo canta. Un pobo canta. Es curioso que una serie chilena, latinoamericana, esté transmitiéndose en países como Brasil. Es algo curioso, a mi parecer. Tulio, estamos guay. O sea, Tulio, estamos guay. Hola, amigos, yo soy Tulio Trevinho y este es el 31 Minutos, el noticiario más serio. El noticiario más serio. Ah, sí, el noticiario más serio. ¿Cuándo es que yo comienzo con...? Pero, Maguito, ¿qué pasó con tu voz? Estás... ahora es... Antes eras el Maguito con la voz más humilde, pero ahora estás con esa voz de... Hijo de 50 años. ¿Qué pasó, Maguito? Ainda no, señor mágico. O programa acabó de comenzar. Ay, yo quiero hacer el mi show ahora. Yo aviso cuando fuera la hora. Ahora saía, por favor. Ay, yo quería hacer el mi show. Ah, vaya. Bueno, entonces vamos con las manchetes. Ahora vamos con las manchetes. Con los manchetes. Hoy, en 31 Minutos, Juan Carlos Bodocchi sale para conversar con... Sale para conversar con sus... Cachorros de rua. Veremos un extraño contacto con extraterrestre. Es algo curioso. Otra cosa. Es algo raro que... A pesar de que se está transmitiendo en Brasil... Los... Los titulos... Las palabras... Los titulares siguen teniendo su... Su título... Y... Su título de Latinoamérica... Su título... Español. Aunque creo que esto es debido al bajo presupuesto. O no sé. Aunque quedaría feo si lo cambiaran. No sé. El supermediamente depende de su opinión. El supermediamente... Ay, no puede ser. Uh, mira. ¿Se siente bien, ya? Sí. A ver. Sé que no he encontrado muchos amiguitos, pero bueno. Él es un paseo, un hombre. Se va a retornar a la escuela. Ella tiene sus... Nuevos amigos, ¿ya? La convivencia de todos los amiguitos de los niños, por tanto... La que no se vende acá, bueno... Como digo, se conocía, no hay... No encontramos... Porque es muy difícil, porque acá hay ya... Han crecido desde pequeños. Aquí, todos los niños aquí, muchos han crecido desde pequeños, se conocen. Pero acá, como nosotros no conocemos a esos niños pequeños, porque ya los... Los que van rodean, ya están grandes. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí. ¿Sí? O sea, un hombre... ¿Por qué no conviva con otros niños? O sea, usted la haga muy difícil cuando retorna a la escuela. No dokter, je. Sí. No puedo saber... No puedo vestir... ¡Vale a ver! No, 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 no. Evite hablar como las comunas. Hable... ¿ тех... ¿Qué? Tengo varios estragos de emociones. Si, pero usted cuando está conversando con otra persona, tiene que conversar normal. No se acostumbra a conversar, a hablar como a la cama. Uy, 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 sigamos. El cuerpo se calma, teniente. Es super mediamente, depende de su opinión. Es super mediamente, ay, no puede ser. Oye, Tulio, ya dame el show, por favor. No. Esto se puede matar con esta macheta. Uy, mira, creo que vi algo. Es una leyenda. Y es muy interesante. Es la nueva enquete de mi. Hum, voy a ver eso ya. Mejor me voy a este show. Com el micrófono, que ahora... Ah, ya llega, señor mágico. Ah, ya llega, señor mágico. Ay, no puede ser. ¿Qué que yo quiero hacer en mi show? Ya, ya, pero ahora tenemos que ver... Cha, 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 cha. Y con el micrófono, que esta vez trae una materia muy diferente. Estamos dando la clase en la materia, así que vaya hacia acá, si no quiere ver Matrix. Quiero mi show. Ah, roda la materia. Otra bateó. Ay, espera, si. ¿Qué? No, Cosimo, por qué estás así? No, Cosimo. O povo canta. Uganda, no que... Oh, Cosimo, ¿qué haces ahí? Quiero mi show. No, foda la materia. Cosimo, ¿tás ahí? O povo canta. No, tira no, pa. No puede ser. Uh. Oh, mira, el monstruo. Oh, mira, el chino. Ah, por qué se olvidan. Ahora yo canto. Ay, ¿por qué, mico? ¿Por qué estás así? Será por qué, tía? Era por chichu. Amor, que siento el vento. Que pasa por sus manos. Que pasa por su amadeus. Oiga, ¿por qué me está grabando? Váyase de mi tienda. Hasta un lindo. ¿Cuándo es tu chula? No te... Soy alguien que está delgado. Oh, ya. Eres tío pelado. El hueón que ya... El hueón que ahora está bien. Bien estadounidense, pero antes era solo un hueón así. Mmm. Ah, bueno. Está bien, pues. Ah, bueno, pues. Ay, no puede ser. ¿Qué pasa de acá? No. Yo no comprendo. Será porque te amo. Canto teo ritmo. Y no mes de janeiro. Es primavera. Será porque... Ay, no, pues, ¿por qué estas voces están así? O sea, es portugués. Pero, ¿qué voces son raras? Y ni este capítulo no dura 31 minutos con el título. Dura 29 minutos con 55 segundos. Y apenas vamos con el minuto 2.41. Creo que mejor lo dejaremos para otro video, señores. ¿Por qué, Cosimo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Encima que este capítulo está una... Un capítulo. Un capítulo después del otro. Donde apareció este hueón por primera vez. Mi teoría es que este hueón después de esto... Después de esto lo despedieron y ahora está en la calle así sin ropa. ¿Por qué te llamo? ¡Oui, voy, voy, ver a... ¡What! Un perro vende tunas. ¡Ay! ¡Y no es difícil! Tomate de coctel. ¡Oh, debo buscar eso! ¿Está sabe delicioso? ¡Oui, voy, ver a... ¡Un mundo! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uy! ¡Loco! ¡Más! ¡Si, tanto, canto por ti! ¡Un amor que aparece! ¡Quién así, quién cree! Doña Lisa, ¿sabes que lleva duro? ¡Ah, Iván! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, señores! ¡Hemos visitado un cartel y le da... ¡Adiós! ¡Hola! ¡Otra vez, perro vende tunas! ¡Oh, que no es difícil voar! ¡Oh, voy, voy, ver a... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Cuá... ¡Qué sé! ¡Oye! ¡Eres un perro! ¡Eh... ¡Nun lugar! ¡Loco, demais! ¡Si, tanto, canto por ti! ¡Uro! ¡Un amor que aparece! ¡Que nasce, que crece! ¡Cosas! ¡¿Quién así, quién cree que yo voy a hacer mi show? ¡Meu show! ¡A show! ¡Un visión, un visión, un visión, un visión! ¡Tín! ¡Sorón! ¡Win Shun! ¡Win Shun! ¡Sui Shun! Bueno, como... ¡No quiero que este video dure! ¡No quiero! ¡No quiero ver! ¡Gracias!